Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, estamos en carnaval, estamos medio en vacaciones, aunque yo trabajé en uno de los sitios y me gustaría haceros una especie de comparación de las salidas de velocidad del tío que para mí posiblemente sea el que mejor sale en pruebas de velocidad, que es el jamaicano Safa Powell, tío que es top potencia, y luego compararla con otros velocistas que estamos muy por debajo de él en lo que es la técnica, particularmente en mi caso, para que veáis la diferencia que hay entre uno y otro. Entonces, ahora seguidamente lo que voy a hacer es pinchaos unos cuantos vídeos que tengo recopilados, a ver si los encuentro aquí, unos cuantos vídeos recopilados de Safa, y luego la comparación con otros que son, bueno, pues de andar por casa. Ahora os los paso. Bueno, si os dais cuenta, ya veréis rápidamente que tarda muchísimo en levantarse. Yo creo que en alguna de las salidas, creo que es en la última que os voy a poner, posiblemente pase de los 40 metros sin levantarse, manteniendo el cuerpo agachado, ascendiendo poco a poco, sin perder lo que es la aceleración de la carrera en ningún momento, menar como impulsa de metatarso, echando el centro grave hacia adelante, impulsando con las rodillas, ayudándose de los brazos, sin levantar y descomponer en ningún momento el cuerpo, cosa que en velocistas de un nivel inferior al suyo, que son el 99% de ellos, pues no se cumplen. Este es el vídeo o la salida que me gustaría que echases mucha atención, ¿no? Veis, los primeros apoyos son zarpazos totalmente de un oso, ¿no? Una fuerza tremenda, ayudándose de los hombros, ese ángulo de 90 grados que es tan difícil de hacer atrás, que yo, por ejemplo, descompenso totalmente, con el cuerpo hirguiéndose poco a poco, pero fijaos, ya veréis que yo creo que llega a los 40 metros y todavía no levanto la cabeza. Mirar de la calle izquierda suya, derecha del vídeo, está levantado, el otro, el de azul, está totalmente ya descompensado, ya está dando alto, está dando zarpazos porque está viéndose desbordado, él acaba de ponerse en pie ahora mismo, hasta ese momento no se había puesto en pie, mirar todo lo que íbamos hablando, yo creo que son 40 metros de carrera, y bueno, está ahí otra salida, a cámara bastante más lenta, en la que vemos los primeros apoyos, ¿no veis? Los velocistas, los grandes velocistas no se levanten tan rápido como los noveles y los jóvenes, que yo alguna vez les hago con algunos de los jueces de aquí de la Federación de Asturias y parece que son ballistas, ¿no? Porque se levanten muy rápido, eso hay algo que hay que pulir, y que bueno, los que estuvimos en el equipo de la Universidad de Oviedo trabajamos muchísimo con Pepe Teberga, y yo, por ejemplo, ahora en mis años, pues, con Efraín, con Efraín, hijo, en la falguera, bueno, pues, de vez en cuando bajo a que me riña un poquitín porque me levanto muy rápido, porque me dé sugerencias para mantener esa velocidad que en mi caso yo lo poco que tenía, ¿no? Bueno, pues ahora os voy a pasar otros vídeos y a ver qué os parece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!